de la tarde con un adelanto de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas de central de noticias seis de la tarde y nueve de la noche el cuatro conecta luego del paso de por territorio nacional de la tormenta tropical Franklin que pues ha dejado una persona muerta y una 673 viviendas inundadas entre otros daños diputados confían en que las ayudas sociales del gobierno lleguen a las zonas afectadas así que tendremos la reacción de los legisladores además el presidente Luis Abinader aseguró que el gobierno va a llevar las ayudas necesarias a las personas y comunidades afectadas por esa tormenta tras el paso por el país que ha dejado inundaciones como también comunidades incomunicadas y personas afectadas tendremos todos los detalles en nuestras emisiones así que les invitamos a acompañarnos por lo pronto seguimos con nuestra programación acta para todos en casa para toda la familia el cuatro conecta hasta entonces gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.